Música Rosalina Aguirre desde las gradas Andrés Núñez desde las gradas Rómulo Luján desde las gradas Música El Rally Sur del Lago es la competencia náutica más importante del occidente de Venezuela En su vigésima edición y del 4 al 8 de julio De la mano de la Fundación Luis Lugo Las lanchas estarán surcando la Riviera Sur del Lago de Maracaibo Música Y amigos fanáticos nosotros continuamos con más desde las gradas En este programa especial acerca del Rally Náutico Sur del Lago En su edición 2012 Y en esta oportunidad nos acompaña el señor Exy Bermúdez El señor Exy es uno de los organizadores de este importante evento náutico Realizado en el occidente de Venezuela Y nos va a hablar un poco acerca de la experiencia De la organización de este evento Como está señor Exy Bienvenido nuevamente a nuestro programa Háblenos un poco acerca de la experiencia de realizar este Rally Bueno sí, realmente la experiencia que yo tengo sobre el Rally Sur del Lago Está por el orden de los 15 años Y en cuanto a la organización Organizando el Rally tuve como 6, 7 años con el hoy difunto Luis Lugo Que fue el pionero, el fundador de este Rally Sur del Lago Háblenos un poco acerca de la vida del señor Luis Lugo Sabemos que el señor Luis fue uno de los principales exponentes De lo que es los deportes náuticos en el estado de Zulia Sabemos que era uno de los que estaba allí de primeros Cuando había un Rally Sur del Lago Y que le fascinaba pues ayudar a estos pueblos aledaños A lo que es la costa Sur del Lago de Maracaibo Háblenos un poco acerca de la vida del señor Luis Lugo Sí, Luis Lugo fue la bujía que encendió la chispa al Rally Sur del Lago En los años 92, 91 por ahí inicia el Rally Sur del Lago Y él junto con Manolo Ruiz y Alfredo Ruiz Se les ocurrió hacer esta ecoaventura náutica hacia el sur del lago Pero él fue el que más amor le tuvo a esos pueblos de agua Como Congomirador, Chamita, Ologá, Laguneta, entre otros ¿Cómo está la participación hasta este momento? ¿Cuántas personas hay inscritas? ¿Cuántas lanchas esperamos ver dentro del Rally? Sí, nosotros tenemos un estimado de cerca de 50 lanchas Hasta ahorita hay 30 y pico de lanchas inscritas Y esperamos que más o menos sean esas, cerca de 50 Incluyendo las lanchas de jueces, las lanchas de apoyo Las que nosotros denominamos escobas Estas escobas son las que se encargan de ayudar A los que se van accidentando en el camino Hasta llevarlo a tierra firme, a puerto seguro Háblenos un poco también acerca de ¿Cómo pueden nuestros televidentes contactar lo que es esta organización? Saber acerca de cómo inscribirse y de su historia Háblenos un poquito acerca de eso Sabemos que tienen una página web Coméntenos acerca de eso Sí, la forma de poderse inscribir Y de poder observar Todas las partes de los rallies anteriores A través de la página www.rallysurdellago.com Ahí encontrarán todas las Ecoaventuras que hemos realizado En años anteriores Y ya a finales de este mes Que inicia próximamente de julio Tendremos actualizada la página De este año 2012 Señor Exi, para finalizar Envele un mensaje a todos los fanáticos De los deportes acuáticos en el Estado Zulia Que no se han animado con el rally Y que bueno, están viendo este programa Y yo sé que a través de sus palabras lo van a hacer Envíales un mensaje Bueno, sí, una vez más Invitamos a todos los lancheros Amigos, compañeros A que no tengan miedo Que esta es la Ecoaventura Náutica Más importante al occidente del país Hasta hoy en día ha sido muy segura Tenemos mucha receptividad De los pueblos de agua Como esto que acabo de mencionar anteriormente Y es todo Siempre ha sido todo un éxito Gracias a Dios Bueno, muchas gracias Es un placer como siempre Tenerlo en nuestro programa Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más De este programa especial Acerca de la muy importante Competencia Náutica Que está por llevarse a cabo En nuestra ciudad El Rally Sur del Lago Y en esta oportunidad Nos acompaña uno de sus organizadores El doctor Jorge Romero Desde el doctor Jorge Bienvenido a nuestro programa Es un placer tenerlo con nosotros Háblenos un poco acerca De esta experiencia tan bonita De realizar este Rally Sur del Lago Ok, bueno, buenas tardes De verdad que es una gran experiencia Ya esta es la vigésima versión del Rally Que la hemos organizado Pues como ampliamente Es conocido ya en honor De un gran amigo nuestro Parte de lo que es nuestra familia Como fue Luis Lugo Doctor Jorge, en este sentido Ya hemos hablado bastante Acerca de lo que es la ayuda Que se le presta a estos pueblos Que están un tanto alejados De lo que es el resto De las ciudades del Estado Zulia Pero queremos hablar también Acerca de lo que es La protección ambiental Que se está aspirando a lograr Dentro de este Rally Lo que se quiere promocionar Como protección ambiental Para nuestro lado Háblenos un poco acerca de eso Desde el punto de vista Del comité organizador del Rally Que se está haciendo Para promocionar Lo que es la protección De nuestro lado Ok En primer lugar Se le giran a todos los pilotos Que participan Con sus embarcaciones Se le giran una serie De instrucciones De todas las normas ambientales Que deben mantenerse Ok Durante todo el recorrido Tenemos previsto Unas actividades ambientales Ok En cada uno De estos pueblos Donde vamos a llegar Se van a nombrar Se van a nombrar A constituir Unas patrullas ambientales Y se van a proceder A ejecutar actividades De limpieza Y Este De manera Pues de preservar Lo que es Nuestro ambiente La costre Nuestro ambiente La natural Este Buscando la manera De que sea Lo menos Con este Rally Que sea Lo menos afectado El ambiente Ecológico Que existe En el lago De Maracaibo Claro por supuesto Envíele ahora En esta oportunidad Un mensaje A todos los televidentes Que nos están viendo En este momento Y que desean Participar en este rally Y si no desean Participar Pues desean Colaborar Con lo que es La protección Del lago De Maracaibo Y con lo que es La preservación De estos pueblos Que se mantienen Aún con todas Las adversidades Que tienen que atravesar En las orillas De nuestro lago En lo que es El sur del lago Y me lo mensaje A todos ellos Bueno si mira El mensaje sería De verdad que Nosotros ahora En el momento Que constituimos La fundación Una vez pues De la lamentable Pérdida que tuvimos De nuestro amigo Luis Lugo Iniciamos la fundación Y quisiéramos Que Igualmente Todos los televidentes Pudiesen De una u otra forma Agregarse A formar parte De esta fundación A colaborar No necesariamente Tienen que tener Embarcación Para Para poder participar De verdad Una iniciativa Tan loable Como esta Yo que soy practicante De deportes acuáticos No puedo Más que No más que comprometerme Con ustedes A apoyarlos En cada una De este tipo De iniciativas Que tengan Tengan la palabra Por parte de mi canal Telecoror De nuestro programa Desde las gradas Que tendrán Que contarán Con nuestro apoyo Para todas Estas actividades Y bueno Y esperamos Poder estar Con ustedes En lo que es El desarrollo De este importante Rale Te esperamos En todo el recorrido Queremos que estés Allí al lado Porque es importante Que Los televidentes Se den Por enterado De toda la actividad Que se va a hacer Todo el recorrido La manera Como se va a ejecutar Todo Las labores ambientalistas Que van a ver La ayuda Que se le va a llevar A todos esos pueblos Y es importante Que ustedes Sean los Portavoces De todas esas actividades Y más importante Entre más personas Estemos participando De lo que son Los deportes acuáticos En nuestro lago De Maracaibo Más personas Van a ver Interesadas En su rescate Y sabemos Que estará Más próximo La llegada Del saneamiento De nuestro abuel Y poder Otra vez utilizarlo Como lo utilizaban Nuestros abuelos Que bueno Que decían Que eran aguas transparentes Y esperamos algún día Poder bañarnos Tranquilamente Muchas gracias Señor Jorge Ha sido un placer Tenerlo en nuestro programa Y nosotros Continuamos con más Desde las gradas Carlos Villalobos Desde las gradas Jorge Romero Desde las gradas Exi Bermude Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Un corte comercial Pero ya regresamos Con más Desde las gradas